Arma.v Prefiero loco y ambicioso que cuerdo y sumiso La gente se va y la vida sigue Las farolas me alumbran el fondo desde la ventana al piso Fumando el recuerdo de cosas que tuve Te jode, me jode, nos jode Pues esto, no confundas la traición de Judas con un beso Lo cojo, lo miro, lo pruebo, lo peso No caso ninguna enseñanza Cuchilla mi amor, el pecho Porque lo demás lo has hecho Confieso, hice de eso y te rechazo Que contradicción, no Paguemos a plazos el dolor del corazón Puede que no salga ileso Haciéndole el amor a la música En los bafles de tu habitación Muchas veces solo sexo Arro, bandolero, primo, liberando tensión Arma.v control Arma.v control Hoy no es ayer Hoy no es ayer Vimos crecer El odio y el pánico Corazas de papel Versazarse metal Per torcerse tu plan Puede que el siguiente te salga bien Llegamos a lo más alto Llegando a la cima Al clímax Para luego volver a caer Por aquí no vas a ver Dejarse hacer Lo que a ti te gusta ver Verme retorcer Solo por placer Pero aquí hicimos mal Reina, aquí hicimos mal Lo pasamos bien Hoy un viernes cien Para mí es mortal Compadre es birra y tal Echándome un poco Con tu de pein Venganza sin fin Escribe en mi whole train Al diero es kimping Que quemen el hall fame Es en ese dream team Les dejamos arrugados Necesitan un lifting Solo sales del vientre Y solo te vas por atrás O por la puerta grande Siempre buscando respuestas fuera Y las tenemos enfrente No irás a ninguna parte En el fondo Tú y yo no somos diferentes Pillar caminos Y equivocarse frecuentemente Como todos Dirás adiós al mundo A tu gente Cuida que sea un adiós de gente Lo loco y ambicioso Recuerdo y sumiso La gente se va Y la vida sigue Todavía un petardo jugoso Desde la ventana al piso Endulza mi cabeza Recordando lo que grise Loco y ambicioso No acuerdo y sumiso La gente se va Y la vida sigue Las farolas alumbran El barrio de noche Y sé que eran más grandes De mi sombra cada vez que pise Boom, ba, ba, ba Wait a night You just don't care Wait a night You just don't care